Buenos días, hoy día vamos a entrevistar a don Fernando Concha Cruz. Él es bibliotecario, obtuvo su título en Suecia y es conservador de libros raros y valiosos de nuestra Biblioteca del Congreso Nacional. Buenos días, don Fernando. Buenos días. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Es un gusto. Don Fernando está a cargo desde cerca de 20 años de esta colección patrimonial que alberga más de 15.000 libros, todos los cuales encierran dentro de sus páginas valores y riquezas insospechadas. Aquí usted puede investigar temas tan diversos como los lagartos de las Islas Galápagos, descritos por Darwin, obras inéditas de sismología o la correspondencia de Napoleón. Él es un gran conocedor de la filosofía y de la música, en especial la lírica. Fue amigo de Pavarotti, entre otras cosas extraordinarias, pero fue su trabajo el que lo convirtió en su verdadera pasión. Los convidamos a conocer a este hombre sabio que nos confiesa que no usa el computador ni el teléfono celular como un acto de rebeldía de carácter ético, ya que no quiere intromisiones en su vida privada ni nada que lo pueda interrumpir en este maravilloso mundo de los libros raros y valiosos. Desde el punto de vista de los libros, don Fernando, ¿qué consiguió el hombre al inventar la escritura? Consiguió conservar para el futuro el logos, en el sentido griego y bíblico. Vale decir, el habla, que es lo subyacente a todos los idiomas, no se podía antes conservar. No había sistemas de grabación, por supuesto, y tampoco se podía escribir. Así que la escritura permitió que el conocimiento tradicional que se había ido difundiendo en los pueblos a través de boca o oído, era verbal, pudiera conservarse y permitir que se conocieran las cosas que hoy día conocemos. El típico portador de relatos era el Rapsoda, como era Homero. Entonces, no conoceríamos ya lo que sucedió en la guerra de Troya si no se hubiera podido escribir. Entonces, la escritura va mucho más allá de lo que uno podría pensar hoy en día. Permitió conservar este logo, que por algo está en la Biblia. Este logo viene directamente de Dios. Lo que caracteriza al hombre, según Heidegger, es precisamente el habla. El hombre es el custodio del ser mediante el habla. Eso podría ser una respuesta aproximada. Don Fernando, ¿cómo puede definir usted esta colección de libros raros y valiosos de nuestra biblioteca? Es importante en el plano nacional porque hay aquí libros cuyo único ejemplar en el país y probablemente y seguramente en algunos casos en el mundo. Entonces, esa impresión la obtenemos nosotros de los propios usuarios. Llegan aquí lectores especializados en diferentes materias y nos dicen que han recorrido todas las bibliotecas habidas y por haber y no han encontrado lo que buscan. Y está aquí. Ahora esas personas saben ya que estos libros se encuentran aquí y vienen directamente a consultarlos. Así es que en el plano nacional, sin duda es muy importante, se formó, como ustedes deben saber, lo comento incidentalmente, a base de las donaciones de los propios diputados cuando se fundó la biblioteca en el siglo XIX. Entonces, ellos donaron parte de sus propias bibliotecas y además, como eran juristas principalmente, importaron de Francia una cantidad de libros jurídicos de la mejor factura, no solo los mejores autores, sino que libros espléndidos en su edición, en sus materiales. Y llegaron además, de una manera muy difícil, que valga como anécdota, estos libros venían por mar a través del Estrecho de Magallanes, no había canal de Panamá. Entonces, en el Estrecho de Magallanes encayó el barco en uno de estos bancos de arena y empezó a inundarse. Y los libros estaban encajonados y se salvaron, pero apenas, casi se perdieron. Entonces, rescataron estos envases y los trajeron a Santiago. Y ahí están, todavía podemos identificar los libros que venían en el barco por sus timbres, un timbre antiguo que es perfectamente identificable. Entonces, resumiendo, en el plano nacional es importante, no hay que exagerar tampoco la importancia, porque hay personas que suelen comparar este fondo bibliográfico con otros de Europa o de Estados Unidos, y esa comparación no es válida. Para nosotros, como nación y como patrimonio histórico, es muy importante. Tenemos aquí, por ejemplo, el único ejemplar conocido, existente del Reglamento Constitucional de 1812, de Carrera. Y eso es válido. Lo podemos buscar en las bibliotecas más grandes del mundo y no lo vamos a encontrar. Pero en general no es apropiado comparar este fondo con otros semejantes de otros países, especialmente de Europa. Máxime, cuando Chile partió siendo un país pobre y no podía hacer adquisiciones de la envergadura y de la importancia que hizo Lima, por ejemplo, que era Virreinato, o Buenos Aires, que también lo era. Entonces ellos partieron en mucho mejor pie que nosotros. Pero posteriormente se ha ido enriqueciendo esto hasta llegar a este fondo que tenemos ahora, que me permito señalar que en esta sala hay parte de él, porque el concepto más general es de colecciones especiales. Así es como se denomina internacionalmente todos estos fondos que, por algún motivo, se desea conservar intactos, como cuerpo cierto. Estas donaciones que hemos recibido, que son de personalidades intelectuales, que sabían lo que estaban reuniendo. Por ejemplo, nuestro patrocinador aquí presente en el cuadro de Juan Francisco González, don Diego W. Rutia. Tenemos la biblioteca de él, tenemos la del general Cañas Montalva, que es una biblioteca especializada en geopolítica y otras disciplinas afines. Esas bibliotecas no se han desperdigado, como solía hacerse antes, porque es otro valor de ellas el haber sido coleccionadas por un experto y haberlas ordenado el experto. Entonces se prefiere mantener el ordenamiento de su dueño original y no incorporarlas a la catalogación normal de la biblioteca. Así es que, uniendo una cosa con otra, como colecciones especiales tenemos unos 10.000 libros más. O sea que estaríamos hablando de 25.000 libros, de los cuales 15.000 son raros y valiosos por definición. Los otros tienen otras características. Así es que, en ese contexto podemos decir que sí, esta es una colección importante y lo debemos, en gran medida, y eso quiero destacarlo, al que fue nuestro bibliotecario jefe, don José Miguel Vicuña Lagarrille. Él fue el que estableció los criterios fundamentales de esta colección y que se mantienen hasta ahora. Yo los mantengo en gran medida porque eran los correctos. En el caso de una obra planteada con esa solvencia, uno más bien tiene que conservar y no innovar. De alguna innovación se trata de todas maneras, pero en menor grado. Don Fernando, ¿cuáles son los parámetros para valorar un libro? Antigüedad, contenido, cuéntenos un poco de eso. Hay mucho de eso. Hay diferentes parámetros porque el libro hay que considerarlo a primera vista bajo dos criterios. La materialidad del libro, que es cómo fue hecho ese libro, que se usó de materiales, pergaminos, cartones, papeles artesanales, papeles verjurados, etc. Hay muchos materiales que se consideran y que esos entran ya a pesar como valor porque hay ediciones desde lo más humilde hasta ediciones de un lujo fabuloso como el Quijote que hizo Dalí, que es un solo ejemplar en el mundo y que está hecho con joyas y con oro y toda clase de materiales preciosos. Entonces, esa materialidad del libro es el primer factor que hay que tener en cuenta porque el contenido en ese caso es secundario. De hecho, hay libros que tienen unos contenidos no solo menores, sino que realmente insignificantes a veces, pero que su materialidad es magnífica porque por algún motivo el autor, el editor o alguien decidió darle un énfasis a la parte material, tal vez para destacar el conjunto. Entonces, en ese sentido hay que considerar primero, como digo, de qué está hecho el libro. Y luego entramos a la parte realmente difícil que son los contenidos. En cuanto a los contenidos, hay una, diría yo, una subjetividad enorme en los conservadores y en otras personas que intervienen en este proceso para seleccionar porque uno no puede menos que preferir aquello que es su preferencia personal. La elección valórica es una cosa altamente subjetiva y sostener lo contrario conduce a ciertos errores que son típicos. Entonces uno busca aquello que le gusta en primer lugar, pero además busca aquello de lo que uno entiende. Porque yo, por ejemplo, podría intentar seleccionar libros raros y valiosos en economía, por decir algo, en derecho, o en matemáticas o ciencias exactas. Y estaría yo haciendo aquello que está más allá de mis posibilidades. Porque de ninguna de esas disciplinas entiendo yo más que lo que entiende cualquier persona común y corriente. Así es que si hay una duda, por ejemplo, me llega una edición antigua de Newton. Entonces yo me contacto con alguno de mis amigos que es experto en esas materias y le pido su opinión. Pero ahí uno no puede proceder directamente. Entonces yo personalmente privilegio aquello que conozco bien y que sé los valores no solo obvios que se encuentran, sino que muchos valores ocultos. Porque, por ejemplo, en el plano de la historia, que es una disciplina predominante acá, la historia misma, la historiografía de los especialistas, ha dicho prácticamente todo lo que hay que decir de los grandes hechos. Entonces, basta con tener a Barros Arana, a Vicuña Maquiena, qué sé yo, a los grandes historiadores, a Encina. Y ahí está cuidadosamente revisada la historia de Chile. Pero yo me voy a lo anecdótico, porque lo verdaderamente raro es la anécdota, no el hecho público conocido de todo el mundo. Eso solamente se ordena, se redacta como es debido para transmitirlo de la manera más fiel a la realidad. Pero la anécdota es una historia subyacente que tenemos que prestarle atención, porque en muchos casos hechos históricos inexplicables se explican si se conoce el anecdotario que hay detrás. Y un ejemplo de eso brillante a mi manera de ver es el de Stefan Zweig, que además de ser un escritor formidable, uno de los grandes escritorios de nuestra época moderna, tenía el ojo clínico este de descubrir dónde estaba la anécdota decisiva detrás de la historia oficial. Entonces, él tiene un libro que se llama Momentos estelares de la historia, en que determina él cómo se produjo un hecho que después fue trascendental. Por citar algo, no sé si me alargo mucho, si es así me lo señalan. La derrota de Napoleón en Waterloo fue un accidente. Napoleón era un militar tan formidable que no podía haber mal calculado lo que se iba a producir contra Wellington. Lo calculó bien. Entonces, decidió mandar a atajar unas tropas que iban a reforzar a Wellington. Y para eso llamó a uno de sus generales, porque era el general más fiel, más confiable, más honesto, tenía unos méritos tan extraordinarios y él necesitaba un hombre que fuera perfecto para esta misión que era decisiva. Y lo mandó con un destacamento importante. El hombre llevaba algunos miles o algo por el estilo de hombres de los que estaban ya en Waterloo para salirle al encuentro a este otro. Pero aquí viene el error que detecta Stefan Zweig. Todas estas virtudes del general se transformaron en defecto ante un solo otro carácter de él que no venía al caso y era una obediencia ciega. Entonces, él partió con esto y no encontraba a las tropas que venían a atacar. En vista de lo cual, le sugirieron sus ayudantes, le dijeron, volvámonos, general, porque esta merma que le produjimos al ejército de Napoleón va a tener malas consecuencias. No, señor. El emperador me dijo que saliera a atajar estos otros y eso voy a hacer aunque deje mi vida en el camino. Y si, ¡yop! Ahí está el momento estelar de la batalla de Waterloo. Si el general hubiera hecho caso y se vuelve con esas tropas, Napoleón derrota a Wellington, se toma a Inglaterra y cambia la historia del mundo. Así que una falla de carácter que no era detectable como tal en este general fue suficiente porque los otros eran puros méritos. Pero la obediencia ciega en esos casos no es mérito. ¡Qué interesante! Es interesante, ¿verdad? Entonces, por eso yo busco lo insólito, que es una pasión de mi vida. Yo no solo en esto, sino que en otras cosas he estado siempre buscando la excepción a la regla, porque la regla la conocemos todos. discuten ahí las mayorías en cuanto a detalles, pero la verdadera cosa digna de pesquisarse, aquello, como dice Heidegger, que vale la pena cuestionar, es precisamente lo insólito y buscar el hilo conductor hasta que se encuentre una causa de lo insólito. Don Fernando, y si usted tuviera que escoger un libro de los que están acá, ¿cuál es que usted más valora de esta colección? Sin vacilar, el viaje al Estrecho de Magallanes de Pedro Sarmiento de Gamboa. Primero, como les decía de Nantes, por la parte material, es un libro precioso hecho el siglo XVIII, que ya es valioso por la antigüedad. Yo mismo determiné que todo libro anterior al siglo XIX debía estar acá independientemente de lo que se trate o del estado en que se encuentra el libro. Después vamos a ver el mantenimiento de los libros y las restauraciones. Entonces, eso es irrelevante. Pero la antigüedad ahí es decisiva, porque la antigüedad es un factor de valor importantísimo, uno de los más importantes. Sin embargo, no es único. Entonces, este libro, el de Sarmiento de Gamboa, es, desde el punto de vista material, hermoso, sobrio, y sin embargo hermoso, un material espléndido, las páginas interiores parece que hubieran sido hechas el año pasado. Vean ustedes cualquier libro hecho en el siglo XX. Está en un estado calamitoso y es porque en ese tiempo se hacía papel de fibra de algodón que se sacaba de los desechos, de las tiras de algodón que sobraban, que se molían, y se hacía una pasta que es de una resistencia y de una belleza extraordinaria, como el papel de los billetes, a pesar de que ahora están siendo de plástico, pero el buen papel de billetes resiste una manipulación interminable, es una de las cosas más durables del mundo. Por eso yo me pregunto cómo irán a estar los discos que contienen la información actual en 100 años. Aquí tenemos libros que ya van para los 500 años y están perfectos. Entonces, en cuanto a duración no hay argumento posible en contra de eso y además se mantiene muy bien porque son sistemas estables y no están sometidos a los accidentes de la electrónica y de todas estas otras cosas que yo no entiendo. Cómo queda fija la información en el libro es una cosa frágil. La prueba está que los hackers y otros que intervienen han arruinado una cantidad de cosas. Yo digo, de repente va a venir un hacker, un super hacker genio y va a borrar la información de todo el mundo. ¿Y qué vamos a hacer ahí cuando el Pentágono no tenga la información computarizada, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, etcétera? va a ser un desastre los aviones en vuelo que funcionan y dependen de su computadora si falla eso se matan. Entonces, digo yo, el libro sigue siendo indispensable y digno de conservarse no solo por el patrimonio que encierra después de todo lo que uno pone en computación no cae del cielo. Se extrae de ahí. Y desde el punto de vista del contenido, ¿qué tiene ese libro de Martínez? Bueno, en el contenido desde luego el viaje de Sarmiento fue de un interés enorme porque era el primer viaje de exploración a estas tierras y a este pasaje que descubrió Magallanes. No se había hecho ninguna otra cosa. Y Sarmiento partió a explorar y eventualmente a fundar asentamientos allá. Lo que hizo. Lo exploró, trazó el perfil de la costa porque en esa época la manera de que un navegante pionero ayudara a los que lo iban a seguir era dibujando los perfiles de costa. Entonces bastaba que el otro navegante fuera comparando los dibujos con lo que él iba viendo y se orientaba. Así es que fundó allá la colonia que pasó a llamarse Puerto de Hambre porque fue un desastre espantoso. Todos los que quedaron allí no encontraron recursos suficientes, estuvieron abandonados mucho tiempo y fueron muriendo uno tras otro hasta que quedó eso transformado en un cementerio. No prendió el asentamiento. Pero Sarmiento hizo todas estas exploraciones y encontró cosas espléndidas. Lo que a mí sobre todo me interesa desde el punto de vista de la rareza como le explicaba adelante porque yo busco este anecdotario es que ahí hizo lo que aparentemente es el primer avistamiento de un ovni en América y tal vez en el mundo porque los otros avistamientos son casi legendarios. Ya uno los encuentra en las escrituras, en libros como el Antiguo Testamento de la Biblia o como el Popol Vuh de los mayas encuentra ahí noticias de algún avistamiento pero ya está casi en el plano legendario. En cambio esto que ocurrió en el siglo XVI 1500 y tanto está documentado sobriamente por Sarmiento en su bitácora escribió a tal hora apareció tal cosa sobre el horizonte hizo esto y esto otro y solamente eso no da ningún ningún comentario y para entenderlo mejor dice lo dibujo y lo dibujo y está en un anexo que tiene el libro entonces eso para mí es importantísimo y estimulante este primer avistamiento de ovni. Increíble su anécdota me gustaría que le contara a la gente don Fernando cómo se incrementa una biblioteca como esta cómo adquiere usted los libros bueno cuando hay en esto hay tiempos y tiempos en las bibliotecas esta biblioteca está en en un proceso de transformación a lo que va a ser la biblioteca del futuro y por lo tanto por el momento no puede poner un énfasis especial en este tipo de material porque están abocados a otras cosas y porque presupuestariamente no puede ser puesto en una prioridad muy importante pero ya vendrá confío yo tiempos en que se se normalice aquello y la búsqueda de estos libros idealmente tiene que ser hecha por las personas que aman esto no solo el conservador aquí teníamos funcionarios el mismo Vicuña que lo he citado estaba permanentemente informándose de los remates y de las ventas de cualquier manera que se hicieran y estaba el primero allá a ver qué es lo que había y como él tenía una información bibliográfica chilena que era fenomenal no debe haber en Chile hoy día alguien que sepa más de eso que lo que sabía José Miguel entonces él de inmediato tenía prioridades de compra que las tenía de antes esperaba que apareciera algo y se iba a estos sitios incluso él fue quien encontró la segunda edición de la Araucana que tenemos que es probablemente el libro más valioso eso es el sexto ejemplar que hay en el mundo los otros cinco ejemplares están documentados por José Toribio Medina él ubicó todos estos que estaban en diferentes bibliotecas hay en Madrid hay en Washington hay en la propia biblioteca Medina de la Biblioteca Nacional pero el ejemplar que tienen ellos está en mucho más mal estado que el nuestro el nuestro está en muy buen estado y José Miguel en estas investigaciones encontró nada menos que esto encontrar el sexto ejemplar de algo en el mundo es una cosa extraordinaria es como la aguja en el pajar y lo compró en una cantidad muy modesta en cuanto a los precios internacionales entonces ese es el procedimiento para mantener esto fuera de eso hay que estar abierto y atento a las ofertas porque hay muchas personas que quieren legar su nombre a algo culturalmente valioso y legan sus bibliotecas entonces hay que estar atento de recibirlos de estimularlos que se yo porque aquí van a estar mejor preservados que en cualquier otra parte el entrar a esta colección entre otras cosas permite que el libro esté todo lo asegurado que se puede para el futuro se preocupa de eso para que no vaya a desaparecer el ejemplar a ver cuéntenos ahora cómo se conservan los libros bueno la conservación de libros es una parte importantísima porque tiene que ver con la materialidad del libro lo que hablábamos primero y hemos tenido la suerte de encontrar un taller de restauración artesanal idóneo y del mejor nivel tiene un nivel que yo solamente he encontrado en Europa en la biblioteca real de Suecia teníamos un taller de esto incorporado a la biblioteca que yo fue lo que traté de hacer aquí pero no no fue considerada la sugerencia en todo caso esta gente trabaja como como en el año 1600 por decir algo tienen ahí un tocón de árbol duro con un funcho y ahí golpean los libros porque el lomo del libro hay que golpearlo con un mazo de madera enorme tienen las mismas prensas que se usaban en ese tiempo tienen instrumentos como como esto que yo lo tengo de símbolo esta es una plegadera este es como el es como el martillo del carpintero para el restaurador ¿no? esta sirve para muchos buzos hecha de costilla de vaca bueno entonces estamos en muy buenas manos en lo que se refiere a esta colección la restauración fundamentalmente cubre dos aspectos la restauración propiamente dicha que es para los libros que están en un estado que necesita una intervención ya directa pero previo a eso está la conservación preventiva que es un recorrido permanente de los anaquiles revisando los libros y limpiándolos uno a uno de manera que cuando se hace esto es largo limpiar 15.000 libros y no solo por el lomo o por el borde sino que hay que abrirlo y ver como está dentro limpiar corregir pequeños defectos que se pueden corregir ambulatoriamente por decirlo y borrar alguna mancha que se ha producido por algún motivo con los medios más sencillos con goma molida se borra y queda impecable y uno que otro elemento químico que que sirve para hacer esa atención pero los otros van al taller y allá tienen una restauración completa vale decir pueden ser reempastados recocidos o sencillamente que es la parte más difícil restaurados en su materialidad tal como se encuentra entonces se aprovecha todo lo que es rescatable con una minuciosidad y una paciencia enorme por lo tanto incidentalmente lo caro que es la restauración del libro no es por los materiales por los insumos sino que por las horas hombres una restauradora puede estar un mes trabajando con un libro y durante ese mes tiene que comer tiene que habitar todo de manera que el valor es justo don fernando y desde el punto de vista del ambiente en que tienen que estar los libros requieren de una temperatura ¿cómo es esa parte? en chile tenemos la suerte aunque parezca hasta un chiste esto en santiago tenemos un buen medio para conservar los libros las temperaturas son adecuadas máximas y mínimas están dentro de un rango totalmente adecuado la humedad relativa también es conveniente entonces no tenemos los problemas que tienen las bibliotecas tropicales principalmente que son gravísimos contaminaciones de fungosas bacterianas insectos qué sé yo una cantidad de cosas acá se mantiene bien casi solo el único problema serio y por eso es que la restauración preventiva o la conservación preventiva como debe decirse es tan importante es el material particulado que tiene el aire de santiago todas estas partículas que son fundamentalmente polvo y carbón entran de alguna manera y se van depositando en todas partes entonces eso hay que sacarlo pero es el único problema en cuanto a temperaturas hace unos 20 años probablemente se hizo una investigación a nivel mundial respecto de estos parámetros y se llegó a la conclusión que la temperatura ideal para mantener los libros sería alrededor de 20 grados bajo cero entonces esa temperatura es incompatible con los seres humanos que tienen que atender y además se contrapone a las disposiciones estrictas que hay reglamentarias respecto de que las consultas de los libros raros y valiosos tienen que hacerse en el lugar mismo y con la presencia de los conservadores Don Fernando ¿un libro pierde o gana valor cuando está deteriorado? muy buena pregunta en la mayoría de los casos pierde valor porque el deterioro como en cualquier otro bien humano no valoriza nada baja del estándar que tuvo cuando fue fabricado confeccionado en fin pero en esto como en otras cosas hay rarezas valóricas por ejemplo un libro que haya sufrido deterioro en circunstancias excepcionales e históricamente significativas pasa de inmediato a valer más que uno que no hubiera sido deteriorado de la misma edición cito un ejemplo la biblioteca real de Suecia contaba entre sus tesoros un ejemplar de la biblia de Gutenberg que es el libro más valioso del mundo desde que se inventó la imprenta de tipos móviles entonces el que tiene una biblia de Gutenberg es como que tenga el diamante de Kulinan es único y ahí estaba pero en el siglo XVII se incendió el palacio real de Suecia completo y la biblioteca ocupaba un enorme espacio dentro del palacio y la biblioteca se incendió también y se perdieron libros que alcanzarían a un 40% de la biblioteca así que fue desastroso y la biblia de Gutenberg no alcanzó a ser rescatada y se incendió también pero como es un libro hecho con una resistencia de materiales unos materiales espléndidos se quemó bastante pero sobrevivió una parte sobrevivió algo de portada sobrevivieron unas 17 hojas y todo eso se salvó se limpió se cuidó y se metió en estuches especiales antiácidos y se conserva y tiene un valor inmenso si eso se pusiera a la venta llegarían los candidatos a comprarla de todo el mundo así que ahí hay un caso de deterioro que revaloriza y así hay varios otros entonces en estas materias que en el fondo son materias estéticas los parámetros son distintos que en la vida corriente por eso es que acá tenemos libros modernos totalmente tenemos ediciones de este año que ya son raras y valiosas porque hay que predecir esos libros van a ser difíciles de encontrar y caros en un futuro más bien cercano entonces uno tiene que adquirirlos cuando todavía están a precios razonables don Fernando y ¿cuál es el público que viene a esta sala? tenemos un público heterogéneo viene el mismo lector que al resto de la biblioteca en buena medida tiene que cumplir con los requisitos generales solamente ser mayor de edad y egresado de enseñanza media pueden venir a consultar con todas las precauciones del caso pero fundamentalmente vienen personas de relevancia académica profesores universitarios conferencistas en fin es un público más selecto y que sabe lo que busca por otra parte vienen estudiosos que están desvinculados de todo el mundo académico pero que ellos conducen estudios importantes y a veces importantísimos por su cuenta sin ningún financiamiento se financian ellos mismos son investigadores muy especiales que yo les tengo mucho cariño ellos vienen aquí también y saben que aquí está tal o cual libro que no está en otra parte lo consultan y se van y finalmente hay personajes excéntricos que llegan a algunas personas que están probablemente con algún grado de trastorno mental y hay que tener cuidado porque a veces se encuentran tendencias vandálicas que uno tiene que cautelar aquí nunca se ha producido una cosa muy terrible en eso pero hay ejemplos en otras bibliotecas como en Suecia de daños terribles causados por personas alienadas y que centran su obsesión en los libros y en lo que le concierne allá en Suecia había una señora que destruía los ficheros no los libros sacaba un cajón de un fichero gigantesco que ocupaba todo un subterráneo le quitaba el pasador y regaba las fichas en el suelo cosa que se revolviera y se perdiera la alfabetización y luego sacaba pintura de su cartera y roceaba todas las fichas con pintura entonces era una señora que era peor que Atila había que estar pendiente de ella para impedirle el acceso porque no se puede en Suecia registrarle los bolsos a ninguna persona la ley es durísima en eso preserva en primer lugar la dignidad de la persona y en segundo lugar cualquier otra cosa así es la cuestión don Fernando y usted podría nombrar algunas personas públicas que les guste este tema lo haría gustosamente pero no puedo por razones éticas porque una de las normas universales respecto de los usuarios es mantener la reserva de ellos y de lo que consultan que curioso no sabía eso es así a ver explíquenos un poco mejor bueno lo que pasa eso tiene muchos aspectos puede ser que alguien esté investigando por decirle algo loco está investigando inventos y él tiene un invento que espera registrarlo y echarlo a la publicidad y a fabricarlo entonces le interesa inmensamente que no se sepa quién es él en qué anda porque la competencia lo puede sorprender y usted sabe lo que pasa hay otras personas que son extremadamente reservadas y viven vidas casi de anacoreta y lo que menos gracia le hace es que se sepa públicamente que andan en esto o en aquello entre los cuales me cuento yo así que los comprendo muy bien a mí no me gusta que cualquier persona ajena esté escarbando en mis actividades intelectuales Don Fernando usted está a punto de jubilar entonces me gustaría que nos contara cómo le gustaría que fuera su legado mire solamente idealmente quiero yo que continúe el espíritu que hemos tenido vale decir el cariño y el respeto por este fondo y la preservación que tiene que continuar y la restauración porque si eso no continúa cualquier otra cosa que hagamos va a ser inútil el libro es la cosa que hay que mantener en la mejor condición posible tanto en su integridad física como en la integridad de la colección que no sufra merma no sufra pérdida no sufra malos tratos entonces eso yo he tratado de hacerlo en la medida de lo posible y me encantaría que quien me suceda lo continúe yo creo que así va a ser porque una persona que se dedica a esto alberga los mismos sentimientos que yo en relación a los libros y sus planes futuros don Fernando bueno dicen que a estas alturas de la vida uno tiene puro pasado porque estadísticamente ya está muy cerca del fin y eso hay que eso hay que asumirlo yo lo asumo plenamente y me he preparado la mitad de mi vida para esta etapa entonces lo que voy a hacer hasta donde me alcance el tiempo es ordenar mis apuntes que son muchos y muy desordenados tengo apuntes de más de la mitad de mi vida entonces la esperanza es que esto pueda ponerlo en una situación de mayor coherencia tanto cronológica como temática a ver que sale de ahí o sea plasmarlo en un libro lo ideal sería eso pero no quiero ser tan soñador que voy a poder sacar algún libro pero por lo menos me gustaría que mis apuntes quedaran ordenados porque alguna otra persona los puede después utilizar con más provecho que yo don Fernando Concha muchas gracias por la entrevista muchas gracias a ustedes ha sido un gusto y muchas gracias a ustedes que como siempre lo hacen muy bien gracias a ustedes a ustedes a ustedes a ustedes Gracias.